hola gente de salvar el mundo estamos aquí con un nuevo vídeo de forma dicho eso aquí estamos con la reina helada y le vamos a estar probando está probando su sacudida sísmica ahora mismo se encuentra en la tienda a 2.800 de oro la estaríamos probando como comandante y hay que congelar los enemigos durante 25 segundos a la sacudida sísmica y a los enemigos congelados les da un 14% más de daño ventaja estándar de la reina helada es que solamente hace 14% de daño más a los enemigos congelados dicho esto la vamos a probar como comandante y también con su ventaja estándar ahora sí que sí vamos a ir ok gente ya estamos aquí en la misión y primero lo primero como en el anterior vídeo de la remita vamos a probar la distancia de donde golpeamos hagamos dos cuadros y medio más o menos estabilidad la pondré al lado derecho el equipo que lleva actualmente lo pone a lo derecho y más acá tenemos cascaritas obviamente los cascaritas son poder 160 160 y tan mal misión 160 cascaras 160 para ver si nos reunimos a todos porque no sé cuánto me tarde en hacer la carga está va y nada aquí música es música para los bebidas de un golpe podemos limpiar un poco la zona aunque si le soy sincero no soy no estoy muy aficionado a 32 y así 27 ok hay diferencia diferencia ok miren esto habrá diferencia van a ver una cosa ahora disparamos así sin que esté congelado sin que esté congelada en la cabecita aunque ahora lo congelamos vale no llegó aguantar vamos a ver si encontramos otros cascaras aquí para ver si hay diferencia en esto aunque yo creo que si la hay no lo sé vamos a buscar a cascarita y ahora tengo otra también escucho un bruma vamos a probarlo con el bruma y vamos a ver cuánto le llevo a estar un destructor creo que era a ver ya estamos reunidos venir aquí compañeros a ver esto va a ser fácil esto va a ser un poco fácil y ya que primero vamos a ver cuánto le quitamos de la cabeza a esto 8 8 8 8 se lo vimos 8 si a ver ahora con esto vale uno se llegó a caer hemos limpiado una gran zona aquí tenemos de este tontito a ver ahora ahora podemos mejor 29 29 ok ahora congelado 9 9 9 se ve hay diferencia hay diferencia si nos dan nos otorga más daño cuando los tenemos congelados además de que la carga que hago ya no ya no llega a matar a ver ahí está y nada yo escuché entonces aquí por un bruma vamos a ver qué tal nos va con el bruma si nos bajamos súper rápido o muy lento lo que sí aquí tengo la bala perdida porque quiero hacer diferencia con el bruma a ver la bala perdida si les llega a bajar o no además quiero ver si a los takers los podemos congelar en el aire como que esté arriba qué pasa ay wey quiero brumas quiero bruna pasamos a directamente con el bruma entre 2 1 vamos para allá ok gente acabo de encontrar a un brumita ahí tengo un brumita ahí un taker quiero que venga y quiero ver si lo puedo llegar a congelar en el aire o no eso quiero probar eso a ver si llega a venir rápido es muy lento es muy lento tu compañero voy a venir aquí compa venir aquí aquí está lo congelamos en el aire wey teníamos la carga esta justo y la congelamos lo llegamos a comprar como que imposible como que imposible ah wey la arma se me va a romper no me di cuenta de la vida útil de la arma ahora aquí nada es la cisne si quieres saber como como tengo la cisne configurada puedes ver el videito que tenemos en el canal bro dicho esto no olviden comentar lo que les gustaría que tenga de equipo que equipo me lleguen a recomendar ustedes para que la reina helada esté más chetada nada wey ya efe dejó a su casa dijo llegué y me voy a los takers los podemos bajar así del tiro y nada ahora vamos con un smasher vamos a ver que tal nos va con un smasher y si lo llego a encontrar y nada saltamos del smasher en 3, 2, 1 vamos para allá vale gente si nos llegué a encontrar a uno de estos brumas grandes nada vamos a probarlo con los pequeños y para ver hay si los podemos bajar solamente con sacudida sísmica o no yo creo que si aunque yo creo que si eh se nos carga super rápido sacudida sísmica se nos carga voy a ver si puedo limpiar solamente con eso y nada se los está reventando a todos wey no le falta casi nada además de la que el tiempo de carga la hacemos super rápido y la energía que gastamos en esto no no es nada es decir ya la recuperamos se nos carga la habilidad y se nos carga esto ay wey esto nos va a joder muchísimo las mosquitas joden muchísimo eh vale se nota que los gorditos yo creo que no los vamos a poder cargar de un golpe pero para esa tenemos la arma no yo creo que ahora si wey a donde te ibas a donde te ibas a donde te ibas tu con madroy con madroy a donde te ibas nada la veo super bien no creo que sea necesario tenerla en equipo de de apoyo en un equipo de apoyo no la veo bien porque el daño que da la ventaja estándar no la veo no la veo tan bien pero como comandante la veo super bien la verdad como comandante la veo super bien como acaban de ver la limpieza es rápida para los pequeños y los que no son tan pequeños los baja de un golpe solamente los gorditos se los tarda un poco pero ya disparándole se los puede limpiar eh nada más que decir esto es la versión 160 yo soy marco 48 y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau